¡Saludos, Tinefagos! Soy el infame Ángelo Camerani y estamos otra vez en novicuentes películas. ¡Esto ya no ha sacado el video! Estamos otra vez en no me cuentes película Aquí estoy el infame Angelo Quedlani Poquito a poco vamos evolucionando Espero que os vayan gustando todos los cambios Y lo que hayáis visto antes Vamos, que poquito a poco Nunca hemos sido un programa de referencia Ni hemos sido un ejemplo Por cierto, no vamos a hacer como otros programas Como digo, que graban el vídeo Y luego de ahí están en el audio Porque es algo que está muy de moda Para tener varios formatos No, yo pienso que aunque seamos un programa muy infame El programa de radio tiene que tener su propia evolución Que es lo que estoy trabajando en ello Estamos trabajando en ello En el programa de radio Con las sorpresas que estoy preparando Y el programa de vídeo Estamos haciendo estas pequeñas pildoritas Poco a poco Poquito a poco vais notando cambios Una pequeña evolución Un pequeño perfeccionamiento Poco a poco, vamos No creo que lleguemos a mucho Y mi objetivo es hacerlo más grande Pero de momento vamos paso a paso Como hicimos con el programa de radio Que empezamos emitiendo en Getafe Voz De ahí formamos podcast Y luego empezamos a hacer especiales O sea, que esto es otra historia Voy a aprovechar para presentaros A Birpul Aunque bueno, ya la habéis podido ver, supongo Y Jackie Se llama Jackie, alias Birpul Aunque no le voy a dar mucho protagonismo En el programa Porque aquí tenemos un problema No me cuentes películas Que al final estoy dando yo más protagonismo A los colaboradores Como me pasa en el programa de radio Que aquí, así que prefiero Poco a poco, eh O sea, que ya le iré desconociendo Ya le daré más protagonismo A Jackie, alias Birpul Pero bueno, de momento vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Que hemos vuelto Y hemos vuelto Con, yo creo Vamos Que hablando de lo que más me gusta Porque realmente en estas pildoditas Se van a hablar De las películas que realmente Me emocionan Vamos a hablar de Gentleman Del regreso De Guy Ritchie Y vosotros os preguntáis ¿Pero cuándo se ha ido Guy Ritchie? Pues sí, hijos míos Se ha ido Guy Ritchie Se fue Se fue en su momento Porque empezó muy bien Con Locan Stock El gran exitazo de Snatch De los indiamantes Pero luego al final Pues acabó casando Yo creo que A ver, por influencia Yo creo que por teorías Se casó con Madonna Su nivel artístico Bajó un montón Le hizo películas con ella O sea, perdió bastante en el norte Incluso una película que me encanta Que es Revolver Bueno, Revolver Que no es que me encante Pero siempre me ha fascinado La película con Jason Starnall Creo que se llama así Vamos, si no que me corrijan En postproducción Es una película que todavía No le he cogido el puntillo Y tengo que verla otra vez Porque no sé Yo creo que era por el tema de la cámara Se le había ido mucho la olla A Guy Ritchie Ya empezó O parecía que volvía a empezar Con Rock and Roll Pero realmente Ha vuelto Bueno, siempre se dice Que se van y se vuelven Pero ha vuelto Con The Gentleman Que no confundir con los Kingsman No, The Gentleman Porque sí que es verdad Que Rock and Roll Parecía que estaba Se había divorciado de Madonna Me parece Y parecía que estaba volviendo Pero sí que es verdad Que Rock and Roll En mi opinión Aunque tenía grandes puntazos Y prometió una trilogía Creo que el regreso Del verdadero Rock and Roll O algo así Realmente no superaba Sus anteriores películas Y en esta Yo creo que The Gentleman No es que supere Pero yo creo que Pone listo muy alto No tiene que mirar Hacia atrás Hacia las otras películas Porque tiene Vamos, para mí Es un nuevo clásico The Gentleman Y es el punto de partida Para que evolucione Porque ya hablaremos de esto En los vídeos De No Me Cuentes Películas Porque sí Guy Ritchie ha evolucionado Con otros estrenos Pero vamos a centrarnos En The Gentleman Siempre lo digo todo de memoria Así que espero que lo diga bien Con un repartazo Con Matthew McConaughey Con Charlie Hunnam O Hunnam Creo que se dice así Que es la mano derecha En el personaje Con Michelle Dockery Que ha sido Un gran descubrimiento Porque yo la he confundido En la película Con Gemma Arterton Pero no Es que es otra Michelle Dockery Creo que había actuado Creo En Downtown Aubie O algo así No sé En alguna serie Si no que me corrijan En postproducción Como siempre Pero es que Michelle Dockery Ha demostrado Ser una Y además Una gran presencia En la película Es imprescindible Las escenacas que tiene O sea que es un gran Para mí Es un gran descubrimiento Michelle Dockery Y siguiendo con el reparto Porque tenemos a Colin Farrell Que ha vuelto Uno de los actores Más infablados De Hollywood No sé si porque Es irlandés O porque obviamente Es un actor de raza Y no se deja llevar Por los convencionalismos Que me encantó también Aunque era un papel Más comedido En Dumbo Ya hablaremos Si toca hablar de esa película Pues hablaré aquí En No me cuentes películas Tiene una subtrama Colin Farrell Brutal y alucinante También salen algunos Secundarios de otras películas Como en Rock and Roll O en Snatch Pero a mí mismo No me sé Pues como lo digo Todo de memoria O que si todo de memoria Pues no me lo sé Y la gran sorpresa Que es Hugh Grant Que os lleváis Una sorpresa grandísima Si siempre habéis odiado A ser actor Que siempre se la ha ganado Yo creo Con las comedias románticas Que ha hecho Ha hecho un papel mezquino Y realmente cautivador Y es que es entrañable Es un tío que se merece Su propio spin-off En forma de serie O sea, os lo digo así Ya centrándonos en la película En lo que es la historia Porque yo se estoy golando un poco Y siempre me disperso Pero nunca Tampoco me gusta decir spoilers Ya lo sabéis Aunque a veces se me escapan En otros formatos En los que intervengo Matthew McConaughey Que está un poquito escuchinizado Yo creo que debería tomar Un poquito de cocidos Sí que es verdad Que es un actor Que desde hace unas películas Incluso Bueno, yo creo que Desde Interestela Para mí es un actor Que mola un montón Aunque ha hecho otras Como series Que ahora mismo No me acuerdo Me saldrá Aunque luego en postproducción Me suelen salvar Esta serie Que era muy Lovecraftiana Pues me saldrá Algo de crímenes Bueno, da igual Ya me conocéis Que siempre se me va la olla Y supongo que me corregirán En postproducción Bien, Matthew McConaughey Ya ha dejado de ser Ese chico de oro Que hacía comedias románticas igual Con Keith Hudson No Ahora es un tío Con una gran presencia En cinematográfica Es un pedazo de actor Ya está valorado Desde ese tiempo Con su pequeña intervención En World of the Wall Street O algo así que hacía Bueno, ahora mismo Estoy un poquito embalado Pero bueno Yo creo que por esa intervención No sé si fue denominado A ver si no Que me corrijan Desde las últimas Que me corrigieron en postproducción Que me corrijan Todo lo que quieran A lo que iba Ya voy a llegar con esa licencia Para equivocarme Matthew McConaughey Que quiere retirarse Pero porque el tío Es un mafioso de la marihuana Ha hecho un gran imperio El título Gentleman Te da unas pistas Porque también Intervenía la directora Hacia la corrupción Los medios de comunicación Los tableros británicos O sea digamos Que como en rock and roll Intenta hablar A nivel muy general Porque en Snatch Creo que era Todo a nivel más local De barrio En esta película Se intenta hablar un poco A nivel nacional De cómo funciona Inglaterra En ese sentido Los barrios bajos Tanto los bajos bajos Como los bajos altos Pero bueno Esa es otra historia Y todas esas relaciones Que podrían perfectamente Pasar en España Es un tío que tiene Un gran imperio de la marihuana Además Primero fue con mucha valencia Luego el tío Se ha desasalvajado Es decir Que ya no es tan salvaje Como antes Es un gentleman Y quiere retirarse Y quiere dejar el imperio Claro Va a vender el imperio Pero claro En los mundos de la droga Y de la mafia Y el anpa No todo va a ser Si no mirar el GTA O sea no todo va a ser pacífico Todo tiene que ser Violento La verdad Y no voy a contar más Porque hay algunas subtramas Aunque la historia Se centra bastante Sí que es verdad Que lo que voy a destacar Como os decía A ver Guy Ritchie Para mí es como Tarantino Lo que pasa que Ha sido más comercial Más mercenario Más de pie de calle Porque hay una cosa Que ya sabéis que hablé de él En el primer vídeo Creo que no me cuentas películas Es muy No es que sea muy litista Ni que se lo tenga creído Sino yo creo que ¿Cómo os diría yo? Se mienta a sí mismo Porque el tío dice Va es que voy a hacer 10 películas Y me retiro Luego dice No es que la última película De un director Es mala Entonces como ha hecho Once Open a Teen in Hollywood Y ha salido muy bien Pues ya me retiro Di que a lo mejor te cansa Ya habéis llegado al tope De la creación cinematográfica Y quieres Porque él mismo ha reconocido Que quiere hacer escritura y literatura Pues bueno Pues lánzate a otro campo Pero dilo No digas eso de retirar Porque se está mintiendo a sí mismo Porque sabemos Sabemos Como Clint Eastwood O como muchos actores Actrices O directores O directoras Que al final Con muchos creadores Lo que quieres es crear Entonces al final Veremos cómo se va a comer sus palabras Y acabará volviendo Porque Tarantino ya se le ha visto Que el plumero En el sentido de que Tiene mucho ego Muy litista ¿Qué pensarán de mí? Los demás Pero bueno Da igual Se está mintiendo a sí mismo Cosa que creo que Guy Ritchie Lo hizo un tiempo Madonna Pero ya no lo ha hecho Y bueno Pues intercala Momentos de Yo Prestigio O películas así como Mercenaria Que le pueda pedir Warner Que se la sube pedir A ver si en los Home 3 Que estamos esperándola Y como os digo Que lo que no sé Si la va a dirigir a la final Pero bueno Eso estoy Vamos a centrar en The Gentleman Y como os decía Pues Guy Ritchie Está evolucionando A base de la práctica Yo creo Y en este caso En esta película Mola un montón Y por eso La valoro más A lo mejor Que no digo que La valore más que Snatch Pero digo que ya Está empezando a repuntar Porque No sé si lo he dicho antes Que Rock and Roll Me parecía una estructura Un poquito más Típica tópica Es decir Si estaba en tu seña de identidad Había una cosa molana Pero no llegabas a A salir A sobresalir Sobre Snatch Por ejemplo Y en esta película La forma de la narración Los discursos metanarrativos Los guiños al cine El contar historias Es muy tarantiniano Que también es una seña de identidad De Garritchie Que también es muy de Garritchie O sea no que Tarantino la acuñara Pero sí que es verdad Que es ese tipo de concepto Y sobre todo Cómo lo cuentan los narradores Quién cuenta Cómo lo cuentan Cómo te pueden engañar Los giros de guión Las sorpresas Es que no puedo contar nada Porque hay sorpresas Hasta el último minuto Y como digo Michelle Dockery Y una gran presencia En la película Colin Farrell Una de las mejores subtramas No me voy a ir mucho de tiempo Porque no Porque me conozco Y al final Para una cosa muy simple Para una película Que tampoco sea una panacea Y me estoy tirando aquí Pues la de mí Y tampoco quiero agobiar Que ya sé los tiempos de internet Que son muy cortitos Así que Como siempre se lo he de decir Comer muchos VHS Blu-ray Beta DVD JPG Yo que sé Archivos de Amazon Netflix Lo que pilléis Y como siempre se lo he de decir Que la pulsión os acompaña No